de las elecciones generales. Retornamos con las informaciones, hablemos ya del calendario electoral que se tiene de cara ya al veinte de octubre para las elecciones generales. Hoy vence el plazo para las inhabilitaciones, para quienes fueron inhabilitados en el padrón biométrico que puedan presentar también el respectivo trámite. Se espera hasta el once de septiembre tener ya el padrón completo con todos los registros habilitados. Tras la publicación de la lista de personas inhabilitadas a que efectúa el órgano electoral plurinacional el veintiocho de agosto, en medios de comunicación impresos ahí en su portal web institucional, las personas inhabilitadas para participar en las elecciones generales a dos mil diecinueve, tanto en Bolivia como en el exterior, pueden presentar su reclamo hasta este seis de septiembre. Concluye hoy a las veintitrés cincuenta y nueve de la noche, el día de mañana se consolidarán los datos. Hay un dato aproximado que en el exterior hasta el día de ayer se han presentado mediante el enlace electrónico que tenemos, ochenta y seis reclamos de personas del exterior, hay datos preliminares de que en los TEDS aproximadamente hay quinientos casos de reclamaciones y en los Ceresis a nivel nacional no pasamos de los treinta. De acuerdo a la nómina publicada existen treinta y seis mil ciento veintitrés personas inhabilitadas, de estas a treinta y cuatro mil quinientas treinta y seis están en el país y mil quinientas ochenta y siete en los treinta y tres países del exterior donde se desarrollarán las elecciones generales. El servicio de registro cívico entregará el once de septiembre el padrón electoral consolidado para los comicios generales. ¡Gracias!